Lo que quieras. Pues te va a tocar preparar unas tortitas que estén de rechupete. Si no fuera al juzgado. O es mejor que comerte la tasca de jersey. Me gustaría acompañarte. No te haría. Decirle a tu madre que estas dos es mucho, además a un... Exacto. Así es mucho. ¿Y por qué? Me gustaría... Espantar a los demás novios que he tenido. ¿Y cómo ellos? Tendrás que comprobarlo cuando la conozcas. En la boda. Joder. ¿Pertás a los dedos? ¿Puedo ir? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, me cogeré el día libre. No, de eso nada. Besáis los cerebros.